Aviso. Esto es solo una recopilación de las escenas sangrientas de Slendytube y estrés campaña, en la que pude encontrar nada más en los capítulos. El juego grabado no es mío, en la descripción les dejaré el link de este vídeo original. Esta idea lo tenía planeado desde el fin de semana, así que me dieron ganas de hacer el vídeo. Comenten si encontraron otras escenas sangrientas aparte de esta recopilación. Espero que lo disfruten. Comencemos con el vídeo. Gracias por ver 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 el vídeo.